Uno de cada dos niños en Tacna padece de anemia. Según la responsable de la Estrategia de Inmunizaciones de la Región de Salud, este índice corresponde a niños entre seis meses y los tres años de edad. Refirió que una de las causas principales es la mala alimentación. Eso quiere decir que es un promedio cerca de 8 mil niños a nivel de Tacna tienen la prevalencia de anemia, y que solamente el 12% de estos niños están consumiendo o están tomando un suplemento ferroso para que sea tratada la anemia. La anemia es la baja concentración de glóbulos rojos, encargados de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Esto provoca que el menor tenga poca capacidad al momento de prestar atención de las cosas. Significa que en lo posterior nuestros niños mayores de 5 años no van a tener, mejor dicho nuestros niños, no van a tener un buen aprendizaje, ¿no? Ustedes saben que la anemia, al final de cuentas, este niño se va a dormir en la clase. La anemia no distingue condiciones, pues está presente en todos los grupos sociales. En la región, el 93% de la población se ubica en las zonas urbanas. Queremos, no solamente la anemia vamos a tratar en darle un micronutriente, sino que también el niño debe recibir un control de atención integral de crecimiento y desarrollo. Todos los establecimientos de salud, a través de la atención integral del niño, se realiza el crecimiento y desarrollo. Es por ello que han distribuido micronutrientes ricos en hierro para combatir la anemia y reducir el número de niños afectados. Gracias. 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 Gracias.